¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos ya en el capítulo de HTML3 y abordaremos las diferentes etiquetas que se quedaron pendientes, las más canéricas, como podréis ver a lo largo del curso, y que son bastante sencillas de entender, sobre todo sobre la práctica. Aquí tenemos, como podéis ver, el código que nosotros dejamos en la ocasión anterior, que está publicada y colgada, como visteis, en nuestro blog. Avanzamos bastante, incluso hicimos un pequeño blog respondiendo a preguntas de la comunidad que se fueron dando. Mirad, yo os dije, por ejemplo, que con B, nosotros, con la etiqueta B, nosotros podíamos, por ejemplo, destacar, vamos a poner mi nombre, que es Alberto, nosotros, por ejemplo, no funciona, a ver si ahora, ah, no funciona, porque se estaba instalando el servidor este. Bueno, queda poquito ya. Se está instalando, espero que funcione. Bien. Bueno, pues con B dijimos nosotros que era para hacerlo, con esto era el comentario, ¿lo recordáis? Que con esto se comentaba, dos líneas, donde está el 7 mayúsculas, dos veces, ¿vale? Y esto era para poner el interior de ese contenedor que está entre etiquetas. Esto es como una especie de contenedor que está entre etiquetas, que se cierra una etiqueta con la barra invertida. Entonces, bueno, con la barra invertida, ¿no? Con la barra normal. La barra invertida es esta, ¿eh? La que hay que pulsar Alt y donde está, bueno, pues junto al 1 tenemos la barra invertida. Vale, el caso es que con esto se hacía la negrita. Se hacía que todo el contenido que hubiera dentro de esas dos etiquetas, que estuvieran cerrados, se convirtiera en negrita. Luego lo veremos. Pero, últimamente, se estila mucho, o sea, están a favor de que utilicemos Strong. Ya no quieren, ya no quieren, por el nuevo convenio, la forma de escribir. Todavía veo código que se utiliza mucho el B, y se utiliza mucho, como dijimos, para la itálica, la I. Bueno, pues para la itálica, antes era I, ¿vale? Por ejemplo, García, esto sería en cursiva. ¿Recordáis que esto era cursiva? Es decir, letra inclinada, cursiva. Ahora lo que quieren es utilizar, bueno, ahora lo que quieren, ya lleva bastante tiempo este tema, ¿no? Ahora lo que quieren es utilizar M, ¿vale? Y García, sería el mismo efecto, ¿correcto? Bien. Por ejemplo, hay otra forma de hacer el texto más grande, que es Big. Si yo pongo aquí, por ejemplo, González, pues ese González sería grande. Se vería más grande. De hecho, ahora lo veremos. A ver si se carga ya esto y lo vemos. A diferencia de HR, ¿recordáis que HR, HR, no, HR no, H1, eran los encabezados, dependiendo del número que le diéramos a H1, era el más grande, y H2, H3, H4, pues iban cambiando los encabezados por tamaño. Vale, el H1 efectivamente es un encabezado y deja márgenes. Es decir, si yo pongo título con H1, con Big, vamos a poner también título. Ahora nos daremos cuenta que con H1 sí que efectivamente es más grande, pero Big no deja márgenes. Es decir, es un texto que continúa con la palabra que le precede, tanto por delante como por detrás, tanto la palabra que le precede como la palabra que está después. Y, bueno, pues no deja márgenes. Sin embargo, H1 sí que deja márgenes, es un encabezado. Luego, por otro lado, también quería deciros y recordaros que esto ya lo vimos, subs, para subíndices. Por ejemplo, 1, ¿recordáis? Vamos a poner el 1, ese famoso que pusimos, 1. Y vamos aquí a poner subíndice. Luego también dijimos el superíndice. Esto por recordar, ¿eh? Esto, guardamos el archivo como siempre, ¿eh? Lo vamos a guardar y... sub, ¿vale? Y vamos a poner 2, para que veáis el superíndice. Acordaos que era... ¿Os acordáis que pusimos una ecuación, ¿no? Una ecuación matemática cuadrática, es decir, X elevado a 2, ¿eh? Vale, pues eso, superíndice 2. Y, bueno, igual que está Big, vamos a ponerlo aquí, está Small, que es que la letra es más pequeña. Pues a veces queremos poner... ¿No habéis visto que muchas veces debajo de un texto, en un libro, te aparece... Véase... Notación... Véase notación. O Véase pie de página, por ejemplo. Véase pie de página y te lo indica de abajo, muy pequeñito. Como un subíndice, pero diferente. Véase pie de página. Pues esto, también, por ejemplo, lo utilizaríamos. Aquí me está dando error el Big, no tengo ni idea de por qué, pero, bueno, en definitiva, lo reconoce. Bueno, luego, también, estaría... A ver, Block Quote. Block Quote. Bueno, Block Quote lo que es, es que te hace un sangrado. Un sangrado, ¿sabéis lo que es? Que todo el texto, como en Word, lo tabula, le deja un margen en el lado izquierdo. Se queda todo ese texto desplazado, como si estuviera hecho con un tabulador, todo el texto alineado, pues en este caso, a la derecha. Le dejaría el sangrado en la izquierda. Le dejaría un cierto sangrado. Vale, pues dejamos la base de datos. Esta ya la actualizamos. Vamos a ver si se ha bajado ya esto. Finalizar. Vale, perfecto. Entonces, en inglés, porque si me dan entre inglés y alemán, vamos a activar Apache, que es lo que nosotros queremos activar ahora. Vamos a ver si ahora sí que va. El localhost. Ah, porque lo tengo que guardar. Vale, lo guardamos en la carpeta. Recordad una cosa. Para que esto funcione, que esto es muy bueno verlo ahora, donde pongáis el SAM, donde lo instaléis, ¿veis esta carpeta que pone HTDocs? Bueno, pues ahí tenéis que dejar todos vuestros archivos. Yo pongo aquí HTML3.php y todos vuestros proyectos los dejáis aquí. O ponéis una carpeta que se llame, por ejemplo, proyectos. Proyectos. O, por ejemplo, así ya lo tenemos HTML iniciados. HTML iniciados. Vale, y dentro guardamos HTML3. Vale, entonces ahora ya podemos, podemos verlo. ¿Lo veis? Mirad, aparece todo seguido. Vamos a establecer aquí, porque quiero que veáis el código. Vamos a ver, vamos a poner BRs. BR. Y copiamos. Esto es lo más práctico, ¿eh? Control-C. Control-V. Mirad, pongo aquí para diferenciar, vale, mirad, el Strong1 y el Strong2 los voy a poner juntos, ¿eh? Para que veáis la diferencia. En itálica con la I y con M, para que veáis que no hay gran diferencia. El Small ya viene pequeño. Vamos a poner, para saber lo que es, vamos a poner Small, así se ve. Vamos a poner aquí EM. Vamos a poner aquí I, para que sepamos que esta es la I. Vamos a poner aquí Strong. Así, cuando lo veamos en pantalla impreso, cuando se vuelque a la pantalla, volcar significa, en programación, que, bueno, pues que se vea a ver en la pantalla. Bien, encima, el BIC también, así vemos la diferencia entre BIC y H1. H1. Vamos a poner aquí, bueno, el superíndice y el subíndice se ven bien, ¿vale? No hace falta que hagamos tanta distinción. Vamos a seguir poniendo con BR, que acordaos que BR simplemente lo que hacía era, pues, dejar, bueno, pues pasar a la línea siguiente, dejar una línea en blanco. Luego, blockquote, aquí, cuando, blockquote, vamos a dejarlo un momentito y lo retomamos, ¿vale? Y aquí vamos a poner, mirad, esto es muy sencillo. Cuando veáis una P, una P viene de párrafo. Bueno, pues aquí en párrafo, yo lo que hago es poner mi lore en Ipsum, ¿lo veis? Es un lore en Ipsum bastante largo. Ah, y el final del párrafo, pues lo pongo aquí, ¿vale? Luego también puedo formatear, por ejemplo, que no se me salga, que no se me salga de la página, que no se me salga de la página. Las líneas, que estén todas dentro, que, bueno, pues tendría que verlo por aquí, porque ahora, personalizar, a ver, comandos, ahora mismo no sé ni dónde están, porque yo esto generalmente no suelo tocarlo mucho. Es decir, ¿por qué si no sueles tocarlo mucho estás trasteando en lugar de...? Bueno, pues, me da rabia, porque lo ves, y en lugar de tomarte nota, dices, yo quiero esto para mis chicos. Pues no... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que lo vi demonios, es que... Es que lo vi... Es que lo vi, lo vi, lo vi, lo vi... No, 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 no... Esto nada, que al final... Al final nada. Al final nada. Mirad, el doc tipe este, ¿veis este doc tipe? Este lo puedo cambiar por este. Cada uno de ellos tiene un formato, hay un enlace a los diferentes doc tipe, ¿eh? y bueno pues es el encabezado que va a distinguir que tipo de página web tenemos yo voy a poner html5 y ya lo actualizamos ese es el último de los vídeos artículo, inframe, canvas, vídeo, audio, embebido, formularios los formularios por cierto los daremos para para el próximo curso ya hablamos de formularios y ya terminamos hablaremos de tablas y formularios y hemos terminado ya el curso de html para iniciar bueno lo dejamos, no lo he encontrado vale entonces nos vamos al localhost lo veis y esto es un párrafo un párrafo lo que es aquí estaría la p y empezaría y acabaría dentro de un dentro de la página web al párrafo se le puede dar una dimensión un tamaño un marco es decir, se le puede poner un borde se le puede decir que mida tanto de alto por tanto de ancho se le puede decir que tenga un determinado borde un padding ya veremos lo que es el padding que es el espacio que hay entre el borde y el texto en el interior tanto la parte superior como inferior como derecha como izquierda en fin, todo eso lo hablaremos y el margen que está fuera del borde vale bien como veis mirad B en negrita strong strong ha salido también en negrita con lo cual hace lo mismo la I en itálica y la en cursiva EM veis EM en cursiva como sale también inclinada small lo veis que sale pequeñito el small pues el small es pequeñito el big fijaos y el h1 mirad lo que hace deja un gran margen porque se supone que es un titular es un encabezado luego el subíndice y el superíndice lo guardamos y ahora vamos a hacer otra cosa vamos a hablar de los contenedores bueno pues contenedores o views son elementos que generan bloques se pueden poner bloques dentro de bloques se pueden apilar y sirven para que para diferenciar diferentes tipos de estructuras o contenidos que están estructurados dentro de una página web es como cuando estás maquetando por ejemplo una revista o cuando estás maquetando un trabajo hecho en el instituto en la universidad en el trabajo y bueno pues sabemos que todos los trabajos por ejemplo pues tienen vamos a ver un una cabecera vamos a llamarle pues vamos a llamarle hit no porque ya está cabecera venga en español cabecera pero 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 con DIU DIU como os digo es un contenedor voy a ponerlo a secas para que veis como funciona DIU es parecido a párrafo pero tiene una singularidad y es que DIU posee varios atributos entre ellos un atributo que es IDE IDE que viene de identificador es decir que lo identifica eh de momento os suena todo esto un poco a chino si que quiero hacerlo sin atributos voy a poner la etiqueta DIU hemos dicho que un atributo esto sería por ejemplo la etiqueta meta y este es su atributo lo veis vale de momento todo lo que estoy viendo aquí son etiquetas pero que sepáis que muchas etiquetas tienen posibilidad de tener atributos entre ellas está DIU que es un contenedor de contenidos mirad lo que hace esto para que os hagáis una idea venga vamos a verlo este es el contenedor número en mayúscula 1 vale bien pues lo visualizamos y va a aparecer como un párrafo este es el contenedor número 1 veis que es como si fuera un párrafo bueno vamos a hacer otro DIU dentro de ese DIU es decir otro contenedor dentro de ese contenedor ponemos aquí DIU este es otro contenedor dentro de dentro del DIU principal aparentemente aquí no veréis mucha diferencia pero cuando le pongamos ahora un color veis eh está dentro es un DIU dentro de otro DIU vale y ahora fijaos una cosa eh el estilo se puede poner de diferentes formas esto sería un atributo esto sería un atributo es que no quiero entrar con con CSS porque si no tendría que explicar más cosas entonces esto sería un atributo y el atributo de DIU puede ser perfectamente style es decir los estilos y dentro de los estilos pues puedo decir que el background background color es decir el color del fondo vamos a hacer lo que sea blue que sea azul venga pues vamos a ver como queda vamos a lo veis y que la fuente se pone un punto y coma lo veis dentro de estilo y entre comillas todo entre comillas no salgáis aquí porque si no lo haríamos mal y diríamos aquí que font eh vamos a buscarlo no está aquí vamos a ver si funciona yo creo que sí bien esto era color 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 eh blue no 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 white vale y le hemos dicho que el color de la fuente sea blanco vale estupendo lo veis bien todo esto lo daremos en estilo no os preocupéis ahora por esto simplemente le he dicho que en ese contenedor que es azul esta fuente sea blanca vale dentro del contenedor pero ahora acordaos que dentro de ese contenedor que es engloba todo desde aquí hasta aquí hay otro pequeño contenedor que le voy a dar otro estilo y le voy a decir vamos a ver como lo hace vale y le voy a decir que el background de ese contenedor es eh verde vale y voy a respetar lo mismo que el color sea blanco porque si tú no le cambias el color te va a respetar si tú no le dices que el color es de otro color valga la redundancia va a utilizar el color del objeto padre ya que este es el objeto hijo es un contenedor hijo venga pues vamos a lo veis este es otro contenedor dentro del dibujo principal sin embargo si yo aquí siguiera escribiendo por ejemplo cojo parte del lore nipsum este copy aquí por encima pues esto se quedaría este dibujo que está aquí encerrado que por cierto está aquí ¿no? metido dentro se puede hacer así o se puede hacer así a mí me gusta hacerlo así que los dibujos se identifiquen y como este dibujo está dentro del otro dibujo pues siempre le dejo un espacio ¿vale? y estos dibujos bueno en realidad todo todo lo que hay ahí como corresponde al body debería de estar sangrado tabulado una tabulación ¿vale? para ir distinguiendo quién es la etiqueta principal cuál es la secundaria es decir cuáles son los padres cuáles son los hijos ¿eh? el padre por ejemplo y esto en realidad sería así nos ponemos ya un poquito tiquismiquis porque el padre sería la etiqueta html doc tipe no porque doc tipe está diciendo el tipo de documento que es la etiqueta html tendría hijos que serían hit ¿eh? estos por ejemplo también se desplazarían estos me los llevo aquí vale que a su vez serían meta y título el body tendría los párrafos tendría todas estas etiquetas de de dimensión de texto tendría la etiqueta de u que indica que es un contenedor de lo que sea un contenedor de lo que sea puede llevar texto puede llevar un lo veremos más adelante un formulario puede llevar enlaces puede llevar imágenes puede llevar de todo ¿vale? ahora más adelante lo veremos bien bueno pues cuando lo vemos ¿veis? y se ha diferenciado esto también le puedo decir este que era diferente porque le he dicho que el estilo es diferente ¿veis que es un contenedor dentro de otro contenedor? ¿os dais cuenta como es así? vamos a poner esto bien bueno no porque aquí se cierra ¿lo veis? ¿eh? bien pues y bueno si aquí hubiera otro lore en Ipsum esto del texto también lo tabulamos un poco para que se quede en su sitio ahí vale eh aquí podríamos decirle que el width es decir que el ancho de este párrafo bueno no es un párrafo la verdad vamos a hacer un párrafo vamos a hacer que sea un párrafo vamos a ponerle también un lore en Ipsum a este vale y vamos a a tabularlo bien vale 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 ya para distinguir un poco ¿no? lo vemos ahí que tenemos el width principal que empieza aquí y acaba aquí y el width que está que es el hijo del anterior que está en medio ¿no? width que es 50% a ver si era porque tenía algún problema de interpretación del código mirad si, si lo he conseguido uy que feo será el rojo vamos a ponerle yellow mirad hay formas de hacerlo se puede hacer con eh código hexadecimal eh se puede hacer la anotación con el equivalente en hexadecimal pero o en RGB también yo podría decir me parece que podría decir 255 255 y 255 que eso sería la R, la G y la B 255 es eh la tonalidad que hay en rojo de 0.255 la tonalidad que hay de verde en medio de 0.255 y bueno y la mezcla de esto pues daría un color ¿vale? mirad veis que es blanco sin embargo si yo le digo el color podría haber puesto white eh perfectamente pero imaginaos que vosotros queréis un un tono especial que lo habéis visto en una tabla de colores en Photoshop y decir yo quiero concretamente este para la página y que funcione bueno pues imaginaos que es 50 y 155 ¿vale? pues vamos a ver que sale que color sale bueno pues ha salido ahí un color que no vamos a poner que se hacía el caso es dejarme mal ¿eh? pues ahora no sale vamos a poner yellow y a ver si me deja vale pues yellow sí perfecto dependerá también como os he dicho como lo estamos utilizando con el localhost dependerá del navegador ¿eh? pues en el navegador ¿veis que el marco coge todo? bueno pues el marco se puede decir perfectamente como habéis visto el tamaño para que no coja toda la hoja ¿eh? estupendo seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a hacerlo más pequeñito bien ahí lo hacemos eeeh más cosas que se pueden hacer bueno pues decirle por ejemplo decirle 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 otro atributo salimos ya de las comillas y mira todo esto son atributos que tiene que tiene el dio eh tiene incluso un onclick tiene un onclick yo por ejemplo podría hacer fijaos esto simplemente para que para que os quedéis un poco con la copla ¿no? de cosas que se pueden hacer con click lo que hace es introducir eh lo que veremos más adelante que son herramientas de javascript código javascript eh lenguaje javascript y esto es eh un evento que te dice que cuando tú pulsas en el ratón sobre este contenedor eh te va a salir algo pues vamos a decirle que si yo pulso en el contenedor pues me va a salir vamos a ver vamos a poner esto porque si no las comillas ya hemos dicho que cuando hay aquí está entre comillas no podemos poner dobles comillas vale porque si no sale una repetición ponemos comillas simple podemos decir estás en el contenedor estás pulsando el contenedor vale este es el contenedor principal o sea todo el contenedor sería cuando yo lo pulsara me estaría diciendo oye que estás pulsando el contenedor vamos a ver si funciona estamos aquí y mirad lo veis estás pulsando el contenedor estás pulsando el contenedor lo borro otra vez estás pulsando el contenedor lo veis bueno pues son cosas muy chulas que se pueden hacer con DUE eh bien hay una característica también veis esto que lo he hecho aquí el DUE vamos a hacer otro DUE porque os quiero dejar este código ya veis que son contenedores dentro de contenedores quiero haceros otro contenedor DUE y vamos a ver generalmente cuando vosotros entréis en una página web veréis esto DUE IDE el IDE os he dicho solo hay un identificador por contenedor y uno puede ser imaginaos pues que sea la cabecera de la página web vale y aquí estarían todos los contenidos de la cabecera todos otro vamos a poner aquí un H1 para poner aquí estructura página web con ID con ID con ID con DUE IDE vale vale el ID como hemos dicho es un atributo esto lo llevaríamos aquí vale vamos a llevar bien vamos a llevar bien la estructura la jerarquía para tenerlo claro para verlo enseguida no me gusta que no os acostumbréis a dejar el código sin tabuladores sin márgenes porque es mucho más fácil localizar luego los errores porque estáis viendo muy bien las estructuras como están quedando ¿no? aquí estaría la cabecera de la página web imaginaos que debajo ahí debajo de la cabecera por ejemplo tenéis DUE IDE enlaces DUE IDE enlaces ahora veréis ahora veréis por qué los enlaces pueden estar dentro de la cabecera o pueden estar fuera ojo vale podéis tener también luego lo que es el cuerpo de la página web ojo que todo esto está no confundáis el cuerpo del html de la gran estructura todo esto es el body es decir todo lo que conforma o basa la parte que tú ves dentro de html todo aquello que tú ves dentro de html es el body vale bien voy a dejar esto así y esto así vale bien pues esto sería el body y esto vamos a dejarlo también minimizadito vale aquí detrás perfecto bien y esto ya lo podemos hasta cerrar ¿no chicos? si bien bueno pues bien aquí por ejemplo estaría estaría pues en los contenidos en muchas páginas que se acostumbran imaginaos cuando trabajéis fuera veréis que esto pone quiero recordar Header cabecera a esto le llaman Links a esto le llaman Rapper Rapper es el contenido principal no sé si escribe así o se escribe así Rapper no sé y aquí estaría todo el contenido de la página web y dentro del Rapper pues podríais organizarlo como quisierais habría más Dios habría más imaginaos que queréis una columna a la derecha dir id col guión bajo esto se utiliza mucho left pues la columna izquierda y también due vamos a copiar esto porque en realidad es lo mismo vale fijaos una cosa por lo que os decía la jerarquía esto está dentro esto pertenece a Rapper con lo cual bueno sabéis que está dentro de ese Dew Links va aparte Header va aparte Rapper va aparte y aquí debajo pues podréis poner imaginaos el pie de página que se llamaría Dew Id Foot pie de página esta es una estructura muy básica de una página web pues vamos a empezar a estructurarla por ejemplo en Header podríamos poner y ahí ya entramos un poco con con programación web con algo que no habéis dado que es la etiqueta IMG IMG para que sirve mirad IMG no tiene dos etiquetas una que abre y otra que cierra IMG solo tiene una etiqueta que se abre y que se cierra sola y varios atributos y cada uno de esos atributos como todos los atributos como Dew cuando tenía Id o cuando Dew que hemos visto por ahí Style y tal bueno Style tienen prácticamente todos los atributos el párrafo también se le podría decir Style por ejemplo si yo quiero Style y pongo que el color de la letra aquí sea gris ponemos Grey pues ahora veréis que el párrafo cuando lo ponga es gris lo veis que es gris Style o sea que Style sirve para prácticamente todo vale pues Imagener tiene varios varios atributos y entre ellos está pues lógicamente SRC que es Source es decir el enlace donde nosotros tendríamos la imagen puede ser una aquí estar pendientes puede ser un enlace absoluto o un enlace relativo seguimos creo que era necesario explicar esto o sea que no era un rollo es bastante necesario bueno y desde aquí nos habíamos quedado en que yo le pongo una imagen el atributo SRC vamos a buscar una imagen que esté dentro de imágenes mirad yo voy a poner esto la contra barra imágenes contra barra y vamos a introducir una imagen vamos a ver que imagen tenemos por aquí venga voy a coger una y la voy a arrastrar ¿vale? yo tengo aquí en contenidos mirad mirad era tan tarde que puse iceberg bueno no iceberg o sea que lo hice bien vamos a dejarlo un nice png ¿vale? mirad una cosa esto es una ruta relativa porque yo no digo eh de dos puntos contra barra sam2 ht2 contra barra html iniciados imágenes y pongo ice png simplemente pongo sé que estoy trabajando en htdocs html iniciados y lo único que voy a poner es imágenes ice png esto sería una ruta relativa es relativa o guarda relación con la posición donde está situado el archivo vale por lo cual es muy bueno porque yo como siempre hace referencia al archivo donde está trabajando insisto cuando yo voy a migrar toda mi programación a un servidor el que sea al que sea pues no tengo que preocuparme de la ruta si pones una ruta absoluta estás perdido porque es relativa a tu disco duro oa tu servidor que sería un localhost vale o trabajaría imagínate que estás trabajando con otro servidor pues es una tontería todos trabajamos con rutas relativas vale seguro que alguien me dice no pero trabajar con rutas absolutas es muy bueno cuando ahí ya no lo sé yo llego donde llego mirad el enlace relativo veis esto a ver donde hemos tenido el error tal vez fijaos tal vez no tenía ni que haber puesto mirad exacto no tengo ni que poner vamos a refrescar esto se refresca o no vamos a ver mirad ahora si lo veis vale pues no tengo ni que poner eh la contrabarra simplemente imagen ice png y este es un enlace relativo que fallo estoy pensando en php disculpadme cuando estamos es que estoy pensando en los en los comentarios de php acordaos que cuando era cuando era para cuando era para html es así no son dos barras como puede ser que aparezcan las barras ahora ya veréis que el lazo relativo no aparece veis veis como ya no aparece el enlace relativo ese es el problema de tener tantos lenguajes de programación en la cabeza que al final te vuelves loco jajaja mil disculpas eh estoy achalado bueno vamos a a ver más cosas que atributos se le pueden dar más a las imágenes pues imaginaos voy a deformar la imagen que esa es la imagen de la cabecera la voy a deformar por completo y le digo que tiene un width un ancho de 800 píxeles no hay que poner px se podría poner px eso ya lo veremos más adelante para los estilos cuando demos css vale cascate o cascate o que no se como se dice cascate structure styles cascate styles estructura de estilos en cascada de hecho antes se programaba todo con algo que os voy a enseñar que era con tablas se hacía todo con tablas se hacía una tabla dentro de otra y tal tipo esto de los contenedores de dew eh pero bueno de otra forma que veréis más adelante una tabla dentro de otra tabla y y con sus celdas y tal tipo excel tipo excel eh y así bueno pues los bordes se borraban y quedaba una página web estática con unas tablas determinadas pero se tenían muchos problemas a la hora de adaptarse a los diferentes formatos de pantallas que todo se deformaba etcétera etcétera se iba todo cosa que por ejemplo con los estilos eso pues ya no sucede ¿no? y con el formato responsive pues menos todavía porque encima lo que te hace de forma inteligente es eh esto que escucháis mucho vosotros no no es un diseño responsive es un diseño adaptativo es decir que te identifica si tú tienes una tablet si tú tienes una tablet si tú tienes una tablet de una dimensión determinada si tú tienes un móvil se adaptará no sólo no sólo en tamaño sino el contenido cambiará los enlaces generalmente o la cabecera eh para que tú puedas trabajar de forma fácil con un dispositivo o con otro no es lo mismo trabajar con un ratón eh en una pantalla de sobremesa que trabajar en una tablet o trabajar en el móvil que se mueve todo con un dedo imaginaos si yo tengo que estar buscando eh el enlace con un dedito pequeño y ampliando la pantalla para verlo eso no es así yo trabajo con un dedo y lo muevo de arriba para abajo y quiero eh rapidez ¿no? por eso ese es el 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 diseño responsivo adaptativo aquí esto en tiempo real chicos un mosquito mirad esto se llena de mosquitos en verano diréis que asco no que asco no que a mí me da muchísimo asco pero lo que no me gusta es que me piquen se llena de mosquitos y eso que prácticamente no tengo no tengo luces ¿no? bueno no tengo yo espero tener algunas luces que no tengo luces encendidas quería decir yo tengo pocas pero bueno todavía las que tengo me funcionan bueno entonces decimos ancho 800 alto vamos a decirle que 300 porque voy a deformar el dibujo insisto pero lo que quiero que veáis es el efecto que va a producir vamos a verlo bueno esto es muy muy estrecho ¿no? vamos a decirle que de altura sea 250 se va a deformar vosotros prepararíais lógicamente vuestro formato vale ya está estaría aquí esto podría ser un scroll que se está moviendo etcétera cuando terminemos el curso haremos un ejercicio para bueno pues hacer una página web estática que son bueno 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 pues ALT y el ALT sirve para utilizar mucho el ALT muchos programadores no ponen los ALT y esto lo leen los para el posicionamiento de páginas web lo leen los robots de casi todos los buscadores o por ejemplo poner si mira dátiles que esto es típico de aquí dátiles de Elche pues oye dátiles de Elche cuando busques el buscador esto te puede posicionar muy bien la gente habla de posicionamiento y al final yo creo que es más la experiencia que alguien que te dé la la clave magistral o eso o apagar a Google Adwords para que te posicionen por bien bueno vamos a ver el ALT y también vamos a ver por ejemplo bueno eso más adelante va aquí Date i result mirad lo que haces vamos a ponerlo en Google Chrome Tengo yo esto Y mira, cuando me pongo encima A ver si esto está trabajando Pues... Pues, pues... No me quiere hacer nada Vamos a ponerle el título También, se le puede poner título Y voy a ponerle También la tira sucia Vamos a verlo en internet después Mira, el dátil es elche, ¿lo veis? Es el título Vale, entonces Cuando nos posicionamos encima Pues te dice el concepto Pero, imaginaos que por lo que sea No se carga la imagen No se carga Voy a darle una imagen Fijaos, un enlace que es Me equivoco por lo que sea Y pongo En lugar de PNG Me despisto y pongo JPG Que es otro formato de imagen JPG es otro formato diferente a PNG Y entonces, en lugar de aparecerme la imagen Me aparecería el hueco Y al poner yo el ALP Me aparecería de qué va esa imagen Aunque no la localice Pero me diría de qué va Vamos a verlo ¿Lo veis? Dátiles de elche Es decir Sabemos que es una imagen De dátiles de elche Como mínimo esto Y esto los buscadores Lo tienen en consideración Pero bueno, vamos a ponerlo bien PNG La gente no suele ponerlo Porque va con prisas Haciendo el formulario y tal Y cuando haces Webs Con Drupal O con Wordpress O con tal Te lo dicen También existe la posibilidad De ¿Quieres poner el ALP? Y yo he visto que no lo pone Y digo ¿Pero por qué? Encima que estáis con un programa Que es súper rápido Hacer páginas web Que te puedes hacer Una página web Yo creo que en un día Diría yo Diez horas Depende de la complejidad Pero una muy muy básica Se puede hacer incluso En una hora ¿Por qué no ponéis el ALT Y el título? Para que los buscadores Lo hagan más rápido ¿No? Para que os posicionen mejor No lo sé Bueno, seguimos Bueno, aquí por ejemplo Ya os he dado un poco El cómo se introduce una imagen Ya sabéis que tiene Ese refe de atributo Que es la localización El ancho El alto El título que pondría Si no hay imágenes Y el título Que Bueno El nombre que pondría Si no encuentre la imagen Y el título Que pondría Cuando alguien pulsara Encima de esa imagen ¿Vale? Ahora dentro de Link Los enlaces Yo voy a poner Un enlace Puedo ponerlo con La etiqueta A ¿Y qué atributos tiene A? Como tal Si yo pongo A secas Y pongo enlace Enlaces Fijaos una cosa Mirad No hace nada Le pongo encima Y no hace absolutamente nada Pero Si yo Le pongo Href Y pongo Por ejemplo HTTP Fijaos Esto es un Enlace Esto sí que es un Enlace Absoluto Porque estoy poniendo Todo tal y como Bueno Para esto Podrían servir Los enlaces Absolutos Yo con todos Los contenidos De mi página web Haría enlaces relativos Pero hay veces Que yo quiero Ir a un determinado Sitio de internet Que no forma parte De los contenidos De mi página web Que son externos Entonces sí que tengo Que poner la dirección Del servidor Entonces Vale Pues voy a poner Un enlace Que sea Que me redireccione A google.es ¿Vale? Y pongo aquí Enlaces A google Imaginaos que tenéis Un apartado Que pone Buscar en google Dentro de vuestra página web ¿Por qué no? Podéis tener un buscador De google Enlace a google Pulsamos ¿Veis que? ¿Veis que debajo? Mirad aquí debajo Aquí en este hueco En la esquina inferior Esto en las páginas web En todas lo pone ¿Eh? ¿Dónde va ese enlace? ¿Lo veis? Cuando yo me sitúo encima Y cuando pulso Pues ahí lo tendría ¿Vale? Iría directamente Al enlace Vale Hay una cosa Que también se puede hacer Y vamos a Guardar esto ya Guardamos Lo reemplazamos Sí, sí Está en uso Con lo cual Me dice que estoy Utilizando Esto Cierra esto ¿Lo puedo guardar? Sí Lo puedo guardar Vale Voy a hacer uno nuevo De HTML Y a este lo vamos a llamar Eh... Bueno pues Curso 3 HTML Parte 2 Vale Mirad Eh... Eh... Dentro de Body Yo puedo HR ¿Vale? Y Puedo hacer Imaginaos que tenéis Que habéis hecho Un texto súper grande ¿Vale? Un texto súper grande Como un libro Un libro Un libro Habéis hecho un libro Un libro Un trabajo Que es Que tiene un scroll Lo habéis hecho A lo largo de una página Solo una página O varias Pueden ser varias ¿Vale? Pueden ser varias Y queréis hacer un libro Un libro virtual ¿Vale? Un libro online Algo muy sencillo Bueno pues Yo os voy a poner un ejemplo De que se puede hacer Con HR Que va más allá De enlazar Con una página web Sino que podéis Hacer de Eso se llama Ancla Es decir Que os lleva A un apartado concreto De vuestro Código Voy a ponernos Un ejemplo Mirad Vamos a poner Un atributo Que es El atributo Name No me deja ahora Vamos a ver Si Si que existe No sé por qué No me lo No me lo No me lo pone Fijaos No me está dejando Pero Yo sé que existen Que es Name Vale Name Y Yo voy a poner aquí De nuevo El Lorenipsun Ese Como he visto Vamos a ponerlo Todo entero Todo Todo entero Lorenipsun Aquí Vamos a poner aquí Esto se utiliza Muchísimo Muchísimo En imprentas Y tal Aquí 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 Fijaos Que texto Más largo Vale Name Ancla Esto es un párrafo Todo esto sería Bueno Mirad Una forma Muy chula De hacer No, no sé Si No se va a poder No se va a poder Pero bueno Voy a decir Que esto es un párrafo Aquí está La P Como os dije Antes Del principio Y aquí La P Del final Vale Aquí El final De Bueno Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Si Estaría Bien Siempre Si os dais Cuenta Hay que Cerrar Los extremos De las etiquetas Si este Está al principio Va a ocupar La posición Del final Luego El segundo Que está Aquí al principio Estará En el puesto Bueno Antes De la etiqueta Final Es decir Siempre son Contenedores Que van dentro De contenedores Y que hay que Delimitarlos Si yo pusiera La P Detrás De la A Por ejemplo Si yo pusiera La P Aquí Estaría Incorrecto Porque No cerraría Bien El contenedor Aunque veáis Que sí Que me lo cuenta Como es que Está bien No estaría Bien Vale Y de hecho Esto Por eso Por eso Se dejan Los tabuladores Para Para que se sepa Cuál es la estructura Que tiene La jerarquía Que tiene Cada una De las etiquetas Vale Pues aquí Tenemos La etiqueta A Con su atributo Name Y con el Ancla 1 Que sería El valor Que le hemos dado O sea El nombre Que le hemos dado A esa ubicación Voy a hacer Más lore En Ipsum Aquí Más Más grande ¡Ay! Que me ha puesto La P Bueno Pues vamos a hacer Más lore En Ipsum Desde aquí Esto que se nos va Lo veis Que se nos va Hasta el infinito Y que es muy molesto Eso vosotros Podéis configurarlo Para decirle Que tenga Cierta profundidad Es decir Que esté acotado Y que haya una longitud Un ancho de texto En el programa Que se vea un ancho de texto Que no vaya hacia el fondo Pero bueno Ahora mismo No recuerdo yo ¿Dónde está? Sí Mirad Entonces Vamos a mostrar esto Ay perdonad Que no he puesto Me dice que no Que no he puesto Dónde está Ni lo he grabado Este se diría Se llamaría HTML 3 No HTML 3 Parte 2 Vale Ahora sí que me lo va a reconocer ¿Veis? ¿Qué pollón? Madre mía Y vamos a ponerle Una cabecera Vamos a ponerle Una cabecera Vamos a ponerle Una cabecera Con un H1 Aquí vamos al código Vamos aquí a ponerle Una cabecera Con H1 Acordaos que H1 Era Yo soy pesado Pero Yo creo que es fundamental A ver Y esto Le vamos a llamar Parte 1 Parte 1 O Inicio ¿Vale? Y esto Lo voy a poner debajo Del ancla Porque lo que me va a hacer Es llevar en principio A esto ¿Os imagináis que después De todo esto No me lleve a ningún sitio? En fin Vamos a ver Y aquí Pues copiaría lo mismo Copiaría lo mismo Copiaría Pero a este Le llamaría Texto final Y el ancla sería Anclado Por ejemplo Anclado ¿Vale? Bien Mirad Aquí Al final del párrafo Al final del H De este Voy a poner Ahora sí Un Href ¿Os acordáis que el Href Lo que hacía Era Referirnos A un hiperenlace De ahí La H La H Viene de hiperenlace Y rep De referirnos A un enlace ¿Vale? Bien Le voy a decir Que me lleve Con la almohadilla Fijaos Se pone Almohadilla Y el nombre Que yo le puse A A A A A Ancla 1 Ancla 1 Que este me lleve A Ancla 1 Y aquí sí que pongo yo Llévame O Enlace O sí Llévame Al inicio Llévame Al inicio Esto Lo vamos a copiar Por cierto A Name Ancla Tal Esto No tiene nada Quiero decir Que Simplemente Es Un localizador Que nos lleva Y aquí Voy a poner Si esto dice Llévame Al inicio Llévame Al inicio Aquí le voy a poner Un href Que diga Llévame Al final Bueno El final Significa Llévame A la parte 2 Podría ser Guión Podría ser Capítulo 1 Podríamos poner Todos los enlaces Al principio Todo seguido Pero bueno Lo hemos hecho Así Para que veáis Como se mueve El texto En un sitio O otro Llévame A la Parte 2 A la Parte 2 Del texto Bueno Y el ancla Sería 2 Porque se llamaba 2 ¿Os acordáis Que a name Se llamaba 2? O sea Que nos traería Aquí Vamos a ver Si Está bien A ver Que pasa Vamos a hacerlo Con Nextcape Llévame A la Parte 2 Fijaos Esto es Todo este Texto Lo tendríamos Que hacer Así Para llegar A la Parte 2 Texto Final Pan Llévame Al inicio Bueno Pues Vamos a ver Si funciona Llévame A la Parte 2 ¿Veis? Texto Final Esta sería La Parte 2 No habría Que hacer Nada Él Solo Te lleva Llévame Al inicio Inicio ¿Qué Podríamos Hacer También Imaginaos Que tenéis Un libro En Diferentes Páginas Que lo Habéis Hecho En HTML Y solo Con los Anclas Le deberíais De decir Imaginaos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Bueno Pues Directamente Podríais Ir O Un libro Imaginaos De Como Estáis Haciendo Aquí Un libro De Programación Pues Que Quiero Llevaros A donde Están Funciones Pulsáis Funciones Y te sale El capítulo De funciones No necesariamente Insisto Tiene que Estar En un solo HTML En un solo Documento HTML O PHP Puede Estar En varias Páginas ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Lo entendéis? ¿Veis aquí El archivo Te dice Que te está Llevando Al ancla 1 Cuando voy Aquí El archivo Te dice Que te está Llevando Al ancla 2 El corchete ¿Vale? Es Precisamente Para eso Para que El href Te diga No es Un enlace Web Es un enlace Que se denomina Ancla Es decir Como Bueno Pues Es un parámetro Dentro de una página Web Para que te lleve A ese sitio Un punto A donde ir Dentro de tu propia Página Web Ancora No está mal ¿No? Es yo creo Que bastante Curioso Y está chulo Vale ¿Qué más Podríamos ver? ¿Qué más? Bueno Dentro de esto Vamos a reducir Esto Porque ya lo hemos visto Reducimos código Así Yo empiezo a cortar Por aquí Empiezo a cortar código Empiezo a cortar código Empiezo a cortar código Empiezo a cortar código Me quedo Con la mínima expresión Simplemente Esto lo voy a dejar ¿Vale? Esto Siempre Quiero que me dejéis Bien Esto pertenece a esto ¿Lo veis? Esto me lo tenéis que dejar Bien sangrado Para que se sepa Este pertenece a este ¿Lo veis? Vale La jerarquía Que se identifique bien La jerarquía Este no tiene Este está dentro del mismo Este igual Este pertenece a este Es decir La jerarquía Que se vea muy bien H1 no tiene jerarquía De nada Va independiente El párrafo tampoco La A esta Final Debería de estar aquí Esto es HRED La A esta pertenece a este Bien Bueno Y el ancla tampoco tiene jerarquía Porque el ancla en realidad No tiene jerarquía Esta va sola Entonces si no tiene jerarquía Bien se podría poner aquí Al lado de la otra A No pertenece a nada Bueno Bueno Si que pertenece Está dentro de A Vamos a ponerlo ahí Está dentro de A Es un hijo Del primer enlace Diréis ¿Qué rollo? No, no, no Acostumbrados Luego es todo rutina Luego es todo rutina Luego es todo rutina Bien Se guarda Bueno Pues visto lo visto Ahora vamos a hacer una cosa Mirad Hay otro atributo Ya no es tan difícil como esto Que es el atributo Que se llama Block Cuote Block Cuote Bueno pues ya te lo dice Es una frase Que tiene un determinado sangrado Me parece que lo hemos visto antes ¿No? ¿O no? ¿No? Bueno Voy a cogerlo ahora en Ipsum Este que hay aquí Y veréis que lo que hace Es simplemente Un sangrado En el texto Deja un espacio Un tabulado Esto lo metemos aquí dentro Como siempre Esto aquí Block Cuote Lo bajo Esto aquí Esto aquí Bien Porque pertenece al chat Y lo guardo Vamos a ver como se comporta Block Cuote Fijaros ¿Veis? Como ha hecho ese sangrado Eso es Block Cuote Lo que hace es No hemos puesto en un texto principal Queremos un sangrado Pues eso se lo hace con Block Cuote Luego me diréis ¿Y cómo puedo yo dividir por columnas y tal? Ah, amigos Eso ya es CSS Ya le diremos Que tenga sus columnas Que tenga todo ¿Vale? Diremos Por ejemplo Que este párrafo Tiene tres, cuatro columnas ¿Vale? O tres o cuatro filas También lo podemos hacer con tabuladores Pero Mejor con CSS Mucho más rápido Con tabuladores Tendríamos que deshacer Todo el código Vamos a ver Sí, sí, sí Vale Bueno, pues ¿Qué más? Vamos a ver Que piense Mira Hay otra cosa Que es A ver si está aquí Pre Vale Que esto lo que hace es Imaginaos El texto Lo deja tal y como se ve En pantalla Si por ejemplo Yo pongo esto Este Esto Esto es un texto Que dejo En las pantallas De este modo Bueno, pues lo que te dice es Que te lo deja tal y como tú lo has escrito Si nosotros Por ejemplo Pusieramos un párrafo Ahora vale la diferencia Entre esto y un párrafo Vamos a poner aquí ya Un blocote Para que no se junte Vamos a poner un BR O si no se va a juntar Vamos a poner otro BR Otro salto de línea Otro brick Vale Vamos a poner E Aquí P Vamos a poner Vamos a poner Aquí Que ponemos Que ponemos Que ponemos Que ponemos Que ponemos Que ponemos Un strong Y ponemos Explicando P Explicando Etiqueta Pre Bien Perfecto Bueno, pues vamos a ver Como funciona Lo veis Veis que ha cogido Lo que ya no se Voy a probarlo Si por ejemplo Interpreta o no interpreta HTML Es decir Voy a poner En el código HTML Por ejemplo Voy a poner Strong Que significaba Como habéis visto Negrita Strong Esta letra Está en Negrita No Si os dais cuenta No me lo interpreta Es decir Si que me la dejan En el sitio Pero me interpreta El código HTML A mi me gustaría Imaginad que muchas veces Quereis dejar El código HTML Tal y como Para que la gente lo vea Tal y como vosotros lo habéis escrito Hay una forma De hacerlo Vamos a poner aquí Otro código HTML Esto lo único que hace Es respetar la posición Para que tú pones el código Vamos a poner aquí Otra vez Strong ¿Qué ha hecho ahí? Strong ¿Me ha hecho Strong? Eso no existe Strong Y vamos a poner Vamos a poner Quiero poner Quiero ponerlo en HTML ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que salga el código En HTML Que no lo interprete Como por ejemplo aquí Que me ha puesto negrita Porque muchas veces Eso Queréis vosotros Insisto Yo soy muy pesado Que sacar vuestro código En pantalla Para que la gente vea Como lo habéis programado Aunque le podéis dar el archivo Pero queréis ponerlo Bueno pues fijaos Lo único que tengo que hacer Es Coger el cursor Este La flechita esa Hacia la izquierda Y la flechita Hacia la derecha Y darle su interprete Que es un Es un código Es un Caracter especial Que me ha hecho aquí Vamos a ver si Voy a probar una cosa Mirad Voy a señalarla Y le voy a decir Herramienta Porque por no aprendérmelo Todo de memoria Que podría Texto seleccionado No No me lo ha hecho A ver Herramienta Código Al carácter No me lo ha hecho Pues vaya Vaya que está Bueno De memoria Me parece que es Documento LT Punto Y esto es Documento GT Punto Y coma Aquí Documento LT Punto Y coma Documento Ay documento Perdón Antperson L Esto se llama Antperson Que es la Que es el final Bueno pues L Representa A la flechita Que va a la izquierda Y G La flechita Que va a la derecha Si mal no recuerdo Que esto lo estoy haciendo En fin Hace mucho Que noto Y entonces En teoría Debería De simular De simular Estos Cursores Bueno Cursores Estos Estos ángulos De la derecha De la izquierda No se como Realmente Esto define Y vamos a verlo Efectivamente ¿Lo veis? Y esto sería código Como si estuvierais Viendo vosotros El código Que yo he escrito En HTML Diréis Uff Pero que coñazo Si yo tengo que hacer eso LT GT Bueno Con Javascript Lo único que hay que decirles Que cuando vean Concretamente Ese símbolo Ese código ASCII Lo sustituya por Ampersan LT O GT Y entonces Tú ya no te tienes que preocupar Porque De hecho Haremos un ejercicio Con eso Porque Lo sustituirá Él Automáticamente Y visualizaremos De forma virtual El código Que hemos escrito En HTML Para que no lo interprete Porque si lo interpreta No vemos nada ¿Veis? Como aquí Cuando no lo ha hecho Ni negrita Ya el navegador Lo ha interpretado El código HTML Pero aquí Sin embargo Pues hemos hecho trampa Hemos creado Un código ASCII Que Que representa Ese símbolo Con lo cual No lo interpreta Como código Un truquillo Bueno Y una cosa Que también quiero Explicaros Vamos a ver Es que Es que Hay Determinadas Partes de un código Vamos a poner aquí 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 no hemos puesto Un break Aquí no hemos puesto Un break Voy a poner Diréis Que follón Que follón Ahora os pongo yo ¿Cómo se llama esto? Ahora os pongo yo Notas Informativas Para que vosotros Podéis modificar el código Y todo esto ¿Vale? Vamos a ver Estrón también Aquí voy a poner esto Voy a poner Voy a poner ahora Esto en el PR Y esto en el PR Y esto en el PR Y esto en el PR Vale Y aquí Después de decirle Que me haga Dos líneas De ruptura Que me cree dos líneas Dos saltos de carro Aunque no sería El salto de carro Serían dos bricks El salto de carro Fijaos Más adelante También lo veremos Se representa como Esto Contra barra en Pero ahora Ey Tranquilos Que todo eso llega Poco a poco Vale Entonces Y no pertenece A la elección De HTML Pertenece ya más A PHP O a Javascript Entonces Aquí vamos a poner Explicando etiqueta SPN SPN Perdón SPN SPN Sí SPN Sí Bueno Por convención La W3C Que os he dicho antes Es que era el World Wide Web ¿Vale? W3C Dice Que todas las etiquetas Tenéis que Ponerlas en minúsculas Si queréis que os autoricen La página como que está bien estructurada Si queréis que os den el visto bueno Si no os dan el visto bueno Pues lógicamente Os lo informarán Nos dirán pues Tiene un error en las líneas Tal o No Son muy perfiles De tal forma Pero bueno Eso es muy bueno También para el posicionamiento Porque si os la dan Como una página web Que está muy bien estructurada Significa que Que os tendré en consideración Como que es una página Que está Está muy bien Está bien hecha Bueno Que se ajuste a las convenciones Con lo cual Todo suma puntos En posicionamiento Yo estoy obsesionado Con el posicionamiento Porque si queréis Una página solo para vosotros Y vuestros amigos Podéis hacerla Sin pensar en tantas cosas Pero si realmente Estáis trabajando Para un cliente Si que estáis teniendo En consideración Que su página web Sin necesidad De desembolsar Una cantidad Importante de dinero Pues Para posicionarla Con palabras clave Y otros trucos Pues Que Bueno Que tenga Un posicionamiento natural Bueno Óptimo Así el cliente Quedará satisfecho Oye Que han pasado tres meses Y fíjate Estoy en la primera página Entre los diez primeros Pues eso es formidable Eso Es un triunfo En todo un triunfo Bueno Vamos a ver Lo último Que os voy a dar ya Y con esto concluimos Span Bueno ¿Para qué se utiliza span? Para empezar Cuando yo por ejemplo Quiero Que un determinado Un determinado Una determinada fracción De texto O un párrafo Determinado Una determinada fracción De un párrafo O de un texto O de una línea O de una palabra Quiera destacarla Quiera darle yo Un formato Determinado ¿Vale? El que quiera Bueno Se me ha acabado la batería Con los cuadros Pues me escucharéis Y ya está Bien Lo que yo tengo que hacer Es poner Span Y ese span Puede tener Estilos También Vamos a ver Vamos a coger Un trocito De esto De Loren Nitsun Ahora todas estas cosas No las veréis Posiblemente Tan importantes Pero en un futuro Tal vez queráis Destacar determinadas frases Por ejemplo Todas las frases Que tengan una determinada palabra Que se destaque Imaginaos que Queréis que Dentro de un texto Se cree un span Se cree un span Donde ponga Por ejemplo Bodegas Alicante Bodegas Alicante Y queréis que esté En rojo Pero Yo aquí lo que voy a hacer Es decirle Que A todos los span Con la clase Bodegas Que tengan Un estilo determinado A todos los span Con la clase Bodegas Imagínate Que por ejemplo Aquí tengo otro span Dentro de la línea O sea El Diu Acordaos Que era Era un contenedor Esto no Esto es que Dentro de la misma línea Un fragmento De esa línea De ese párrafo De esa palabra Se va a ver condicionada Por un estilo Por un atributo Concretamente Que se llama En este caso Bodegas Y ese estilo Bueno El span Lo voy a poner Por ejemplo Que esto afecte Que esto afecte Por ejemplo Hasta aquí Hasta aquí Aquí voy a poner Otro span Aquí también Hasta aquí Y También se llama Bodegas Aquí Bien Entonces tengo un span aquí Que empieza aquí Y acaba aquí Tengo otro span aquí Fijaos Con las clases Nosotros podemos Determinar Una clase Una Una clase Para darle Determinados Estilos A esa clase Es una clase De Una clase Que pertenece A la etiqueta Span Podría haber una clase Que perteneciera A la etiqueta P Vale Entonces nosotros Hay varias formas De darle estilo Estaba yo dándole vueltas Digo Spirno Escritas para Java Es type Es type Es type Vale Son muchas cosas En la cabeza Vale Que me ponga un estilo Y lo pongo en la cabecera Generalmente detrás De título Vamos a ponerlo detrás De título Para hacer un poco Las cosas Medio bien Aquí Vamos a ponerlo En su sitio Esto no depende De título Con lo cual Vamos a ponerlo aquí Bien Vamos a darle un espacio Y vamos a decir que Que Tengan un bug Como antes Mirad Cuando es una clase Se utiliza la almohadilla Se dice que es una almohadilla Y se llamaba ¿Cómo se llamaba? Bodegas Hemos dicho que se llama Bodegas La clase Bodegas ¿Lo veis? Bodegas Bodegas Y ahora Abro Esto se hace de otra forma Esto ya es algo de CSS Bueno Esto es CSS En realidad Pero nada Lo básico Lo mismo que he hecho antes Con Style Pero desde aquí Entonces aquí Sí que ponemos Quiero que tenga Para que no sea Background Color Que sea Color Vamos a poner Blue ¿Vale? Y que tenga El color de la letra Que sea White Y que la fuente Y que la fuente Incursiva Y que la fuente Además Tenga un tamaño De algo más grande Acordaos de lo que os he dicho Se puede poner Con el porcentaje Se puede poner Con los píxeles Decirle que sea De 15 píxeles Se puede decir Que sea Si por ejemplo Ahora lo tenemos Imaginaos que la fuente Es una fuente 11 O como se presenta En el servidor ¿Vale? Le vamos a decir Que sea Si le ponemos 1em Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no 1em Significa que va a ser Exactamente igual Que el resto Pero si yo le pongo 2em Significará que es El doble de grande Que el resto ¿Vale? Pues con esto En principio Hay gente Que le pone También Aquí delante Span Pero No hace falta Lo vamos a poner De todas formas Pero ahora veréis Que no hace falta Lo guardamos A ver A ver A ver Oye Vamos a ver Si le quito esto Me está tomando el pelo Vamos a ver A ver A ver si era Es que el punto El punto es para el Ah, sí, sí Mirad 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 Cuando es una idea Cuando es una idea He visto que era muy grande No lo habéis visto vosotros Porque no os he dejado Verlo Pero mirad Cuando Cuando es una clase Se pone punto Y cuando es un ID Esto que ponía yo Eh Diu Aquí vamos a ponerlo bien Diu Id ¿Os acordáis? Diu Id Eh Eh Párrafo 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 Cierro Ah bueno Porque estoy en el hit Ojo Mirad Habéis visto que me ha dado un error Porque estaba en el hit Tengo que estar en el body Diu Vale Algo el Diu Digo ID Eh Párrafo especial Párrafo especial Entonces Esto Mirad Eh Pongo 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 Es un párrafo especial Es un olor en ipsum Bien Aquí voy a poner Un prick Para que se separen Y aquí voy a poner Un hit Que voy a llamar Diu Párrafo especial Estupendo Bien Mirad Vamos a probar El spam Vamos a probar El spam Y vamos a ver Cómo Mirad lo que ha hecho Donde yo tenía El spam Si os dais cuenta Aquí lo puedo ver Donde yo tenía spam Aquí en el código Donde yo había puesto spam A ver si está por aquí Ahora Spam ¿Lo veis? Donde yo había puesto spam Aquí después de Pellenkes ¿Lo veis? Aquí Es No sen In No sen In Y acaba en Dit Y acaba en Dit ¿Lo veis? Final del spam Bueno pues Le hemos dado Le hemos dado Un Un estilo Diferente ¿Vale? ¿Cómo se ha podido hacer eso? Muy sencilla Cuando es una clase Se le pone El punto Cuando es un identificador Que está aquí Fijaos ahora cómo está Ese párrafo Diu Párrafo especial Pues yo a ese párrafo Le voy a decir Simplemente tenéis que hacer esto Mirad Se puede hacer esto Dentro de la hoja de estilos Estoy dentro Si os dais cuenta En la cabecera Dentro del contenedor estilos Le doy a la almohadilla Se utiliza en lugar del punto Para la ID La ID es esto Vuelvo a repetir Es el atributo De Diu Es el identificador Solo puede haber uno A diferencia de clase Que puede hacer referencia A diferentes Clases Bueno A la misma clase A diferentes A diferentes Etiquetas Bueno La etiqueta no Si Bueno Si Diferentes etiquetas Que tengan esa clase Efectivamente Con la ID No Podemos hacer eso Bueno pues le hemos llamado Párrafo especial Párrafo Especial Entonces igual Abrimos llaves Y a esto Lo vamos a decir Simplemente Para que no se prolongue Mucho esto Font No quiere No quiere A ver aquí Font Vamos a ver White Le voy a decir Que todo esté en negrita Y el color Que sea verde Ay perdón Que está en inglés Siempre me he olvidado Vale Pues Lo guardamos Y este texto Que está Y este texto Entero Hemos dicho Hemos dicho El texto Entero Hasta donde acaba Desde donde empieza El Diu Hasta el contenedor Entero Tiene esta característica Antes lo hacíamos Al guardaos Con Diu Style Pero ahora lo hacemos Con ID Decimos que El contenedor El Diu Que tiene El identificador ID Párrafo especial Tiene este estilo El estilo Al estilo Se le pone Una almohadilla A diferencia De al punto Que corresponde A la clase Párrafo especial Con White Wall Párrafo especial Dividend No creo yo Que haya que poner Divo No tendría mucho sentido Pero lo ponemos Y lo ejecutamos Desde aquí ¿Veis? Pues sí Hemos tenido que poner Divo Pero me extraña Voy a quitar el Diu Porque yo soy cabezón Y creo que no vamos A ponerlo Sí, ¿Veis? No hace falta Si es que no hace falta Poner Diu ¿Veis? Como Ha afectado A todo El contenido Del párrafo Y aquí A un fragmento De ese párrafo Bueno Pues aquí finalizamos Compañeros y compañeras Esto es la lección De HTML ¿Veis? Gracias por ver el video.